El veterano cantante español Julio Iglesias ha sido premiado en Londres por ser el artista latino con más éxito de todos los tiempos. El premio, un reconocimiento a los más de 300 millones de discos que ha vendido, fue entregado al artista por el director ejecutivo de Sony Music. Casi 50 años de carrera, 80 álbumes, interpretaciones en 14 idiomas y miles de conciertos en todo el planeta. Artistas como Diana Ross, Frank Sinatra o Dolly Parton han colaborado con él. No estamos hablando de 10 o 15 años de carrera, sino de 45, casi 50. Me encuentro en un momento en el que todo el mundo me abre sus brazos por lo que hago. Estoy muy agradecido por ello. Nunca esperé encontrar la fórmula perfecta para que la gente reaccionase positivamente a mi trabajo. Es algo que ocurre o no ocurre. Tras haber conseguido 2.600 discos de oro y de platino, Julio Iglesias asegura que su pasión por la música sigue intacta. Sin la música no podría respirar. La música es toda mi vida. Mis pulmones necesitan música. Durante el mes de mayo, Julio Iglesias ofrecerá conciertos a ambos lados del Atlántico. Su último álbum, One the Collection, será publicado en Londres en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!